En el Hoy Museo Parque Nacional La de Mahagua tuvo lugar el levantamiento armado del 10 de octubre de 1868, suceso que marcó el inicio de la lucha libertaria cubana. En ocasión de celebrarse dentro de unos días el 155 aniversario del importante acontecimiento, allí se realizan acciones de conservación entre las que destacan perfeccionamiento de jardinería, cambio de luminarias y pintura, así como aplicaciones de sustancias protectoras. El Haguei es el símbolo que identifica, sabemos que como parte del patrimonio natural, en algún momento tiene que morir. Ha sido tratado desde el 2018 cuando se celebró el 150 aniversario, fue el primer tratamiento que se hizo y se hizo con productos naturales, no con productos químicos para poderlo salvar. Recientemente se le hizo un tratamiento de nuevo con los microorganismos. Tenemos la ventaja que en nuestra ciudad tenemos a personas que se dedican a estudiar y tienen un proyecto sobre estos productos y es lo que se le aplica al Haguei. Al decir de quienes rectoran procesos culturales en el municipio de Manzanillo, territorio donde se encuentra ubicado el Parque Museo, para conmemorar la efeméride también se brindarán atractivas propuestas a los pobladores de la comunidad de la de Majahua. Y entre los más relevantes podemos decir que constituye una novedad la presentación del recorrido virtual. Un recorrido virtual al que los realizadores de CineSoft Santiago, bueno, hace unos meses atrás vinieron, hicieron las grabaciones, la presentación y bueno, la multimedia está lista y yo creo que eso va a ser de lo novedoso que podemos presentar. Igual está previsto presentaciones de libros, conferencias a cargo, por supuesto, de especialistas e investigadores de la ciudad. Recientemente estuvimos presentando por el investigador, el historiador del Llorosco, la enciclopedia de Carlos Manuel de Céspedes que también, de una manera u otra, promueve la historia del Patricio Céspedes y creo que va a ser algo que va a estar al servicio de la comunidad, del sistema educacional. Y bueno, de todos los manzanilleros. Tenemos también previsto espectáculos para niños, para adultos. La guerrilla de teatrero que todos los años hace la ruta de Céspedes, bueno, pues comienza el propio día 10 de octubre. Y bueno, estaría alrededor de 4 o 5 días pasando por distintos sitios que Céspedes acampó una vez que inició la gesta en el 68, en 1868, aquel 10 de octubre. En la de Mahagua, Carlos Manuel de Céspedes proclamó la independencia. Inició la abolición de la esclavitud y por vez primera se juntaron los cubanos de todas las razas y credos en pos de un anhelo común, la libertad. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.